y ya ayer se había clasificado el tiro libre brasileño es que el trabajo de River bien adelantado le ha quitado allí va saliendo Rojas Paije va metiendo a Maidana Enrique atención Ketok es el comienzo del encuentro allí responde escapa increíble lo que acaba de perderse River va William Kranemiter el equipo brasileño River no pudo sacar oportunidad la tuvo Mora delante de sus narices la pelota Maid Enrique hay falta de Kranemiter el tiro en la cancha de River de tocar la pelota de crear desde allí Vuelve a salvarse Cruzeiro señores insiste River Kranemiter buen comienzo del equipo argentino Paijeani Cruzeiro otra oportunidad que tuvo Mora está jugando mucho la cancha me da la sensación una pelota que pica que pica difícil Ramiro con lo justo atención la perdía y arrasca esta Kranemiter Kranemiter otra vez Bruno Rodríguez gran pase de Poncio allí está Enrique aquí está Kranemiter para Damiao vuelve a triunfar Funemori por allí Kranemiter Poncio Kranemiter Sánchez levanta Eugenio saca mercado la va tirando larga Kranemiter y jugó mejor que Boca en aquel primer tiempo ¿quién está caído chicos? Teo Gutiérrez sombra derecho que me dio Rodolfo Schiavi el ex jugador Rolando así rebota menos la pelota viene Williams Kranemiter Sañao Funemori Kranemiter Manuel William para atrás Sánchez Sierra Caeta está en otro ritmo el uruguayo ¿no? Sí, muy paradito muy paradito como dice primer tiempo gana River 1-0 Rojas Kranemiter que a veces le pasa otro que está sacando mucho es Ramiro Funemori con relación Gato Gutiérrez Williams Kranemiter Enrique para cambiar el destino de esta serie si River lo sabe aprovechar La pelota va levantada para Mora está habilitado Rodrigo ojo con Sánchez Rojas saca Maike y River sigue gana 2-0 y Sister y Sister el pilotazo largo que viene para Tamião la busca Gabriel Kranemiter así está Marquinhos Maidana revienta Kranemiter Gutiérrez la pelota la va reventando Fabio el público brasileño silba a los dos centrales de Cruzeiro lo bueno sería que el público empiece a dejar el estadio ya ¿no? casi molesto digo para que lleguemos más temprano ¿no? un estadio ver así tan lleno tan lleno así viene Alisson sigue Alisson a falta de alguien aparece un compañero siempre y en este caso fue Kranemiter Sánchez Marquinhos ya te está dando una mano Kranemiter Rojas Kranemiter y así se la pasará toda la noche River si tiene gana valor importantísimo en este River la perdía Gabriel Kranemiter Bunemori Kranemiter aquí llega Ariel la pelota la avanza ¿qué le dieron? 1700 entradas 1700 y alguno más que consiguió también y los que gritan son ellos y los que se van ya van despoblando el estadio son los de Cruzeiro hubo buen partido también a los 45 3 más allí buscó hasta la pelota aquí a Brasil y ganó River ganó en una actuación extraordinaria Fernando Mariano presentamos la figura si les parecen ¡Vamos! ¡Gracias!